Su casa principal es la cancha del barrio Dangón de Bucaramanga, donde actualmente entrenan 365 jugadores en formación, desde la categoría Sub-Baby hasta la Sub-17. Una escuela que se ha posicionado en la ciudad por sus destacadas actuaciones en los torneos metropolitanos, además de aportarle jugadores a las selecciones infantil y juvenil de Santander. Bien, contento en esta escuela de fútbol, cada vez mejorando para poder llegar a ser un gran jugador, como mucho lo han sido. Fue el equipo que me dio la oportunidad, que fuimos a Bogotá a jugar la PONI y desde ahí comenzó el proceso para entrar a la Cortuló. Su más reciente aporte al balompié fueron los cuatro jugadores que se sumaron a las divisiones inferiores del Club Deportivo Los Millonarios en Bogotá. Estos niños empezaron con nosotros desde los 9 años, otros se vincularon a los 10, 11 y empezaron el proceso, son excelentes jugadores, se vienen trabajando, los venimos trabajando aparte. Y pues hace que dos, tres semanas fueron convocados a los microciclos cerrados de Millonarios por el profe Edgar Moreno. Y pues la noticia fue la semana pasada que ya quedaron en el conjunto de Millonarios. Esta es solo una pequeña muestra de la gestión formativa del balompié que avanza en la región y que busca volver a posicionar a Santander como una potencia del fútbol nacional.